Comunicadores, primero que todo, queremos presentar nuevamente el cartel de los más buscados en la región segunda, el departamento de Caquetá, y anunciar que se van a elevar las recompensas. En un esfuerzo de la administración departamental y administraciones municipales, se están ofreciendo recompensas hasta 100 millones de pesos. Pero el Gobierno Nacional quiere acompañar ese esfuerzo y en el próximo cartel la recompensa se elevará hasta 150 millones de pesos. Esto lo hacemos porque es fundamental que la ciudadanía contribuya al esfuerzo que están haciendo las autoridades para efecto de dar con el paradero de estos delincuentes, de estos bandidos, de estos criminales, que le hacen un inmenso daño a los habitantes del departamento y, por supuesto, le hacen un inmenso daño al país. Primero, la Fuerza Pública tiene el compromiso de combatir con toda decisión a los grupos armados organizados que delinquen en el departamento de Caquetá. Para alcanzar este propósito, se invita a la comunidad a brindar información que conduzca a la captura de los criminales más buscados del departamento, por quienes se ofrece una recompensa de hasta 150 millones de pesos. Segundo, las Fuerzas Militares, en el plazo de una semana, realizarán una reestructuración del Plan Operacional contra los grupos armados organizados que delinquen en el departamento. Tercero, el plan abarcará el fortalecimiento de los centros de fusión operacional en San Vicente del Caguán y Florencia, la distribución del dispositivo militar, el bloqueo de corredores criminales, recursos adicionales para las operaciones de inteligencia y un mecanismo de seguimiento a través del comandante del Ejército Nacional. Tercero, el GAULA Militar y de Policía ejecutarán un plan especial micro focalizado contra la extorsión dirigido a promover la prevención, la denuncia y la información ciudadana, como también para lograr la captura de los extorsionistas de la región. El martes 24 de noviembre se reunirán en Florencia los directores de los GAULA Militar y de Policía a efectos de revisar el plan especial contra la extorsión. Aunado al anterior, el GAULA de la Policía avanzará en las investigaciones por extorsión, de acuerdo con la denuncia realizada por el alcalde del municipio de Cartagena del Chairá. Cuarto, el INPEC creará un pabellón especial en Girón, Santander, para recluir a los delincuentes que ejecutan actividades de extorsión desde las cárceles. Este pabellón tendrá inhibidores de señales de celular y otras medidas de seguridad adicionales que impidan este delito. Quinto, la Policía Nacional diseñará y desplegará un plan de choque integral enfocado a la ofensiva contra los delitos de mayor impacto, incluida la extorsión, el microtráfico y los delitos ambientales. En este plan se tendrán en cuenta aspectos de construcción y mejoramiento de infraestructura policial, distribución del pie de fuerza, movilidad y proyectos de cámaras de vigilancia. Para este fin, los directores de Seguridad Ciudadana, DIJIN, DIPOL, Antisecuestro y Antiextorsión, Carabineros, Administrativo y Financiero y de Talento Humano, visitarán la región el próximo 26 de noviembre y liderarán este proceso en coordinación con la gobernación, señor gobernador. Adicionalmente, el comandante de la región segunda de policía se trasladará por tres meses a la ciudad de Florencia para gerenciar el plan de choque integral. Señor general. González. ¿Está por acá el general? González. Es importante presentarles al comandante de la región segunda de policía quien ha recibido la instrucción de trasladarse por tres meses a esta ciudad con el fin de gerenciar el plan de choque integral. General, es bueno que lo conozcan aquí los comunicadores porque tendrá usted mucha interacción con ellos. Para fortalecer el pie de fuerza en el departamento, el Ejército Nacional enviará 156 nuevos soldados para el mes de marzo del 2021. La Policía Nacional destinará 50 policías más. La Armada de Colombia, por su parte, destinará a 30 infantes de marina profesionales al Batallón de Infantería Número 31 para el primer trimestre del año 2021. Octavo, la Armada de Colombia reforzará con dos elementos de combate fluvial pesado sobre el río Caguán y otros dos elementos de combate sobre el río Caquetá y Orteguaza durante el primer trimestre del 2021. Noveno, el Ejército Nacional, a través del Comando de Ingenieros Militares, realizarán las coordinaciones con la gobernación del departamento para desarrollar los estudios de factibilidad técnica, administrativa y jurídica dirigida a la construcción de infraestructura militar y la formalización de terrenos. También acompañará el proyecto de recuperación de la vía terciaria La Sonora en el municipio de El Paujil. Décimo, el Ejército Nacional realizará las coordinaciones con la Alcaldía de Milán para brindar la seguridad de las obras de conectividad vial que se están adelantando en zona rural del municipio. Igualmente, se acompañarán las obras de construcción de infraestructura de gas natural en el municipio de Solita. Décimo primero, se reitera el compromiso de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de poner en marcha un plan de intervención focalizado, preventivo y operacional para el mes de diciembre anunciado en el pasado Consejo de Seguridad Regional realizado en Villavicencio dirigido a frenar la deforestación que está afectando los parques nacionales naturales. Décimo segundo, por otra parte, la Unidad Nacional de Protección analizará en el terreno las medidas complementarias de seguridad de los alcaldes del departamento. Décimo tercero, por intermedio del Ministerio de Justicia se realizarán las coordinaciones con el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación para revisar y fortalecer las capacidades de la Administración de Justicia en el departamento. Estas son las conclusiones del Consejo de Seguridad y en los próximos días se realizará un nuevo Consejo cuyo propósito será hacer el seguimiento al cumplimiento de estos compromisos.